Un besito A las chavas Otro besito Un besito Un besito Es que le pegan Es que le pegan No yo no puedo Le pegan Entonces va Este Niño Diego Con Chipilín Vamos pues Con Alexis No porque si le decís a Alexis Te voy a saber si es Chely Es que yo me equivoco Yo me equivoco Creanme Este para decirle el primer nombre es Cristian Cristian Alexis Cristian Alexis Tu primer nombre es Alexis O cual es el segundo Primo Primo Van ustedes Denle Acérquense más por favor Y ahí A las tres A las dos Y a la una Ahora Ay Nada aguanta Mira Y a la primera Yo a la primera Yo a la primera Yo a la primera Que soy guerrera Que soy guerrera Que soy guerrera Hasta el momento Solo yo y Joely Hemos aguantado un poco más Pero hemos aguantado más Lo ha masticado más Ajá Lo ha masticado A ver A ver Tío nano Ajá Tío nano La bendición Porque el que te dijo Algo de amigo De primos A primos Ajá Que te dijo Si somos chambrosos Usted tiene que contar todo Obviamente Si No le dijo Usted cuentele a él Lo que usted sabe Ajá Exacte Pero que es algo Que no echa hambre Esto no se puede decir Porque no se puede decir No Pero que es chambrosos Pero que es chambrosos Pero que es chambrosos Pues si Ah No sabe que me dijo Que? Nada Dios mio Vamos a esperar un momentito Vamos a darle un receso Aquí a esto Porque Tiene que estar picante Para que las personas Lo vean Y les guste Ah Hacerle así el limón A todo el juguito Lo valía Vaya Yo siento que hay que buscar Donde ustedes van a enlodar Ah si Ya es tiempo Ya es hora Vamos a buscar Donde nos vamos a enlodar Y en eso En eso que anduemos allá Vamos a hacer el reto Donde se van enlodar Si? Donde nos vamos a enlodar Vamos a enlodarnos Yo, Chipilín Ah no Y Punky Punky Yo Y no se quien mas Asi que vamos a buscar El lugar donde vamos alli Pero ahorita O le llego elito Lo hemos salvado Ah Llego un lugar Llego un lugar Llego Que lindo alli No camarada Alli no El que? Vos lo pusiste Melisa El odo la llama Melisa El odo la llama Melisa El odo la llama Melisa Pues si Alex hay perder vos Muchaño estoy viendo algo Recopérenme Que chiva A veces no me regañan porque lo grabe Pero miren Miren lo que han hecho estos niños Por ejemplo Por ejemplo si pueden ver Es de madera Y de botellas Es de botellas esa balsa Vamos a ver si Si le funciona Que? Ah? No pasa nada No pasa nada Yo solo estaba grabando aquello No Dejenme Es bien Es bien Es bien curioso Que lo que han hecho De seguro ellos lo han hecho Porque miren Allá están Que chévere Que chévere Y se van a subir Se van a subir ahorita Ay no nos regañan Ay que chévere Miren, miren, miren Miren, miren Wow Si le funcionó Por ejemplo si pueden ver Es de madera Y de una botella Se la llevó Se la llevó Se la llevó Mira mucha Wow Le falta una banderita Para hacerla más así Le falta una banderita Ahí Con una Con una Con un volado de pirata Que diga peligro Se la llevó Se la llevó Corra Corra Se la llevó Se la llevó Ah no Mira ahí en esa piedra Los de tuve El que? Hagamos uno de esos nosotros Para ir al río de Rosario Ah de veras Hagamos uno Pero de verdad Hay que hacerlo Hay que conseguir bastantes cuchumbas Bastantes chuchumbas Va Este la misión es que Todos consigamos cuchumbas De donde sea Ok? Pero que sean de De esas meras ve De las grandes Pero son de A unos 50 De las gaseosas De a unos 25 Hay un montón de gaseosas Ajá No Es que chiva Estás a volado vos Ustedes lo hicieron? Ustedes lo hicieron? Ah Quiero ver No me lo pueden mostrar? No Miren Ey que chiva está De verdad Cuanto tiempo te llevaste en hacerla? Miren Que chiva está Que chiva estado Pero mira pues Entonces Hay que hacer uno Hay que probar ahí al río Ah? Ahí al río aquel lado Yo tengo una tapadera de refri De refri Ah! Ah! Es más ciclos nudos Es más ciclos nudos Ajá Pero no es chiquita No es tan grande Pero no importa Sirve Si sirve Si sirve Pero siempre se hunde Ajá De palo Buscar Buscar los palos Buscar unas maderitas Y amarrarlas Con pita Y amarrarlas Sí porque esas compitas Las han amarrado Mira Es que ellos tienen una red Con una red Con una red Mira que inteligencia Más bárbara Vos Vamos a eloder La leche es perro La leche es perro La leche es perro La leche es perro Ya saben Ahí es lo mejor A ver eh Me caigan de puro Están quitando No molestes Oiga si les hago Pero bueno En el próximo video Vamos a hacer el reto De la Cuacky Y el señor Cholito También obviamente Pues si va Ayuda a la leche Un de los dos sin Lola Don Nano va a estar orgulloso De nosotros muchach ¿Por qué? Porque hemos grabado Más de mil hijas Primera vez solos Primera vez solos Ya grabamos algo Y nadie peleando Y nadie peleando ¡Chocala! ¡Chocala! A ver pues Vos no metiche Vos no metiche